Ya Hola, ¿qué tal? Soy Erick Bellido Ecologista y periodista Investigador de terreno del fenómeno OVNI Y estoy aquí junto a otro colega, Cristian Hola, soy Cristian Buscaglia, también periodista y esto es lo que me mueve Y acá estoy por eso, aunque haga frío Hola, soy Michel Jordán, ingeniero eléctrico de la Universidad de Chile Y estamos acá junto a mis compañeros trabajando para hacer contacto quizá y ver lo que pasa Y acompañarlo a ustedes también a ver si tienen alguna experiencia Y a ver qué pasa Como que ha acelerado ¡Gracias! Isaac Newton dijo en una oportunidad que frente al universo Él con todos sus conocimientos Se sentía como si parado en una playa, contemplando el océano Él solo supiese respecto al pequeño círculo de arena que tenía más próximo Esto es quizá un buen ejemplo de la curiosidad que siempre hemos sentido por esa inmensidad que nos rodea ¿Qué hay más allá? ¿Lo sabremos integralmente algún día? ¿Habrá vida en otros planetas u otras galaxias? ¿Existen los ovnis? A pesar de que todavía no hay pruebas de la existencia de vida inteligente en otros planetas Los objetos voladores no identificados han pasado a ser el más importante mito moderno del siglo Sin embargo, al tratar de concretar, solo nos encontramos con cosas vagas Algunos videos, fotos trucadas, muchos fraudes Y algunas fotografías que han sobrevivido luego de rigurosos análisis Pero a pesar de lo huirizos que son los ovnis Un avistamiento parece marcar tanto la vida de aquellos que lo presenciaron Que muchas personas, llevadas por el deseo de repetir la experiencia Realizan verdaderas cacerías de estos objetos inalcanzables Con la sola intención de obtener registros auténticos de las apariciones Es el caso de la vigilia que presenciaremos esta noche Ya son las 2.20 o 2.30 de la mañana Y tenemos que estar acá hasta las 6.30 por lo menos Vinimos a un lugar bien alejado para tener la máxima visibilidad nocturna Para divisar ovnis Hay personas para las cuales la existencia de los ovnis es una certeza Y se organizan entre ellas E incluso pueden venir a pasar la noche al aire libre En un paraje como este del Cajón del Maipo Pero enfrentan graves dificultades con el escepticismo generalizado En la mayor parte de la comunidad científica internacional ¿Será posible encontrar evidencias físicas? Ahí, ahí ¿Te das cuenta? Son dos líneas Esas son madres noderizas ¿Te imaginas el tamaño? Claro, estos están en una reunión Un grupo de mujeres, como se puede escuchar Y una de ellas llamó y salió con la cámara Muy apurados, por eso que la imagen no está ni bien Pero son dos naves que aproximadamente tienen más de 30 metros cada una No, mucho más, claro El problema y las cadáveres están muy alteradas ¿Estás de cuenta? Están muy alteradas Eso te da un indicio De que realmente sí Es cierto el fenómeno De hecho, lo están grabando Cuando nosotros vistamos algo La percepción que nosotros tenemos visual del fenómeno Es muy distinta muchas veces A lo que nosotros después logramos capturar en la videocámara La experiencia es bien agradable ¿Entendí? Y además yo creo que nosotros somos casos graves como personas No digo que cualquier persona pueda ser ufólogo o no No sé, hay como un poquito mística en el fondo Pero más que ufólogos, nosotros tres Nos consideramos investigadores Interesados O pesquisadores Los integrantes de este grupo realizan regularmente vigilias Con el objeto de registrar sus propios avistamientos En video o en fotografías A veces logran resultados sorprendentes Además de la cámara de video Estos cazadores disponen de una cámara fotográfica manual Y otros accesorios que consideran útiles para sus propósitos Bueno, esencialmente La cámara fotográfica es irreemplazable O sea, casi siempre puede que Cualquier interferencia haga que tu video no salga Problemas de luz Pero qué mejor que tener una cámara manual Es la más aterrada Yo te digo, del 100% de la salida es terreno Yo creo que un 5% es exitoso en el tema De que hayamos logrado una filmación buena O una fotografía más o menos interesante El 5% es que nos tiene acá ¿Entendís? Porque tú los veís Y tú sabís que no hay ningún avión O sea, es una cuestión que te tiene que pasar a ti Quizás tú nunca en tu vida he visto un OVNI ¿Entendís? Pero el día que te toque a ti Tú no vas a entender un poco más a nosotros De por qué estamos ahí nosotros O sea, ya no te haces tan intangible Muy bien, te digo ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta noche, este grupo de jóvenes que podría estar disfrutando de algún entretenido panorama en Santiago, realizará una vigilia en un lugar frío y sin comodidades, impulsados por ese 5% de posibilidades de ser testigos de un avistamiento. Como investigadores de terreno, se nos hace difícil matizar, o sea, por un lado hay trabajo de por medio, por otro lado, en algunos casos, no sé, hay pololas de por medio, por otro lado hay una vida familiar, y muchas veces uno se priva de esto a propósito de que salió un reporte y hay que ir a hacer vigilia, o hay que viajar al sur, o hay que viajar al norte. De repente la vida del investigador es como una solitaria en ese aspecto. Chile es reconocido a nivel mundial como un país donde se reportan muchos avistamientos de ovos. Esta zona en que estamos, la del Cajón del Maipo, y varias otras en nuestro país, son llamadas por los ufólogos zonas calientes, vale decir, regiones en que hay muchas probabilidades de ver objetos voladores no identificables. Estamos preparando los equipos para estar atentos a cualquier cosa, si es que si llega a ver algo, lo ideal es grabarlo. ¿Y se puede? Si es que se puede. No podemos dejar de lado que los ovnis también constituyen un mito, del minuto que se internaliza en la sociedad, se produce cultura, y toda una serie de predisposiciones al respecto, y no podemos dejar de pensar también que hay otro factor, que es quizás el miedo a reconocer que hay alguien fuera de nosotros, que no sabemos de dónde viene, pero que nos supera mucho. Esta es una reunión de ION, Agrupación de Investigaciones Ovniológicas, uno de los grupos dedicados a estudiar el fenómeno ovni. Son los llamados ufólogos, palabra tomada de la sigla UFO, que en inglés significa ovni. En torno a ella se organizan las personas que esta noche acompañaremos a la vigilia. Y segundo, que cada uno de los miembros del grupo tenga una pequeña bitácora para escribir, no solamente lo que vio, sino también lo que sintió, porque el fenómeno muchas veces interactúa en la persona a nivel emocional, a nivel de sensaciones del cuerpo, a nivel de parálisis de algunos músculos, a nivel de ganas de salir corriendo. Entonces, para después, cuando después evaluemos, cada uno entonces lee lo que escribió, entonces podemos hacer lo que no se hizo en esta última salida, podemos hacer también una evaluación más científica. Las vigilias que se realizan tanto en Santiago como en otras partes del país forman parte de un proyecto llamado RADAR y son verdaderas cacerías de ovnis. Lo primero, tratar de reproducir el experimento que se dio el año pasado en regiones, que los corresponsales, los primeros diarios de regiones, en los rastreos, en las vigilias, tuvieron un gran éxito. Hola, ¿qué tal? No, digo, estoy filmando dentro acá de mi pieza, acá en Punta Arenas. Estoy hablando un poco abajo porque, bueno, toda la gente dormía más o menos tarde. Acabo de filmar el video de recopilación, digamos, de las filmaciones que te he comentado por teléfono. Por alto frío, en el pleno desierto, alguna camanchaca por acá cercana, pero bien, muy bien acá todos, con alta fuerza para que tengamos algún encuentro. Es una fila, trata de hacerle contacto. Bien, 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 sigue, sigue. Hola, mi nombre es Magallanes, Rayo Casanueva. Estamos en Ciudad de Constitución, haciendo un compacto sobre los casos ovnis, sobre los avistamientos ovnis, de coborradores, ufos, o como quiera llamárseles. Bueno, el ovni más claro que vivía en mi vida fue el hecho de que, primero que nada, fue muy rápido, fue una secuencia de casi 10 segundos, pero fue un 10 segundos muy largo. Y lo más increíble que sentimos con mis compañeros que ellos, el ovni hizo un movimiento tal que de pronto quedó parado, en seco. Y el ovni pudo haber seguido, pero él sabía que estábamos ahí. Y esperó que nosotros hicimos cambio de luces, él nos respondió y se mandó a cambiar. Entonces, ese hecho, vale para todo. O sea, realmente, esas cosas son las que te dejan, o sea, si hubiera seguido largo, tú decís, bueno, chuta. Pero el hecho que paró, y sabía que estábamos ahí, y eran los únicos pelagatos en ese lugar, que podíamos estar a esa hora de la noche, me entendí, y en Campo Viento, muy lejos. Entonces, eso realmente motiva, vale la pena repetir una segunda vez. Cuando tenía como 10 años, toda mi familia vimos un ovni justo hacia los cerros que dan al otro lado del río. Y eso marcó, marcó en cierta forma, porque no lo vi solo, lo había acompañado como con 15 personas más, y realmente fue maravilloso. No estamos solos en este vasto universo, es cosa mirarla al cielo nomás, porque tú te vas a dar cuenta. Y sentí que no está ahí solo, que alguien más está ahí. Después de haber escuchado los testimonios de dos integrantes de este grupo, nos acercamos al tercero, Erick Bellido, para conocerlo mejor y compartir con él la experiencia del avistamiento que más lo marcó. Ahora que estoy por la carretera norte-sur en Rompangol, la verdad es que mi papá era vendedor viajero, entonces mi papá viajaba mucho al sur, al norte, a todo Chile, vendiendo sus productos. Y en alguna oportunidad le tocó ver algunos fenómenos en la carretera, aquí compartida con la misma gente que trabaja de vendedores viajeros de otros productos. Entonces, obviamente, como es padre, le contaba su experiencia a los hijos, ¿no? Y yo parece que agarré vuelo y me gustó el tema y empecé a investigar por mi cuenta, empecé a introducir en materia y qué sé yo. La experiencia decisiva para Erick Bellido tuvo lugar en agosto de 1996 en Tolpán, en la novena región. Estando en la zona, Erick entrevistó a más de 60 personas que decían haber visto ovnis en Renaico, Los Ángeles, Temuco, Pucón, Villarrica, Angol y Tolpán. Y llegué a toparme con un grupo de gente que me decía que en Tolpán había carnaval y avistamientos ovnis. Y dije, oye, pero ¿cómo tanto? Bueno, y así fue. Digo, así fue porque viajé a Tolpán, convencí a dos muchachas. Las dos jóvenes eran escépticas del fenómeno. Y llegamos allá tipo dos y media, una de la mañana, más o menos. ¿Sí? Sí. Y nos instalábamos a ver qué pasaba, o sea, a esperar, en realidad, si pasaba algo. Aparece un haz de luz, un sóleo, un tubo, digo, desde la tierra al cielo. Este era en un llano, en una zona donde había sembradillo, qué sé yo, y aparece esta luz, este foco, que se abre después como un abanico. Al principio era una especie de abanico que se iba extendiendo cada vez más en territorio, ¿ya? Y las luces de monía ya aumentaban su esplendor de color blanco. en fracciones de 15 a 20 segundos duraba, desaparecía, volvía a aparecer. Se trasladaba inmediatamente a otro terreno, así que era súper rápido todo esto, cosas de segundos. Hasta que a la distancia se había quedado con una pelota de tenis. Se agrandaba, se achicaba, no sé si se agrandaba o se achicaba o era que se acercaba, ¿no? Y el ERI inmediatamente dio vuelta a la camioneta y empezó a hacerle cambio de luz. Y esta cosa se empezó a acercar a la camioneta. O sea, empezó a bajar cada vez del cielo y nosotros empezamos ahorita como locos que cortara el contacto que estaba haciendo. Y a esas alturas, obviamente, las muchachas estaban histéricas, porque no es para menos, primera vez que ven un puento de este tipo. que no sabíamos qué era porque era un campo, no había casa cerca del lugar, no había discote, no había nada, o sea, no había explicación para el hecho que estábamos viendo. Progresivamente fueron de un estado de alteración a un estado de relajo o tranquilidad espiritual muy grande y finalmente terminan gozando el fenómeno. Fue eso, porque primero estábamos histéricas, enloquecidas, porque no sabíamos de qué se trataba, dónde salían esas luces, pero después estábamos tranquilísimas, estábamos con una paz interior, incluso a Lery le comentábamos que no había dado una paz, no sabría decirte de dónde. Y cuando nos veníamos de vuelta, qué sé yo, al doblar una curva, antes de doblar una curva, me dicen Eric, frena, así con voz de histérica a la chica. Yo cuando freno voy a preguntarles qué pasa, las chicas ya se habían bajado del vehículo y estaban mirando al cielo nuevamente, pero esta vez era algo mucho más impresionante o tan impresionante como la anterior. Había una esfera color naranjo fuerte y con ramificaciones así como patas, no sé, que estaban jugando entre ellas. Hicieron como un trompo y pasaron, pero a una velocidad increíble cerca de nosotros. Nosotros, inclusive con Patricia, tuvimos la intención de agacharnos y gritarnos porque pensábamos que nos iban a envolver, que nos iban a llegar a no sé qué otro lado. Un ovni que cambiaba de forma y tamaño en pocos instantes fue la característica principal de este avistamiento en Tolpán. Yo lo cuento porque sé que mucha gente como yo lo ha visto. O sea, mucha gente como yo también y no solamente acá en Chile sino que en todo el mundo que el fenómeno va en progresión que es un fenómeno que estremece los huesos que nos plantea una interrogante sobre qué hay en este fastuoso boba de la celeste, este cielo maravilloso que está lleno de estrellas. Lo que me cambió fue el de pasar en crédula a creyentes. yo ahora, por ejemplo, si me preguntaran en creer en los ovnis, sí, creo en los ovnis. Es increíble, es increíble lo que vimos. Nunca había visto algo así. Estas sensaciones tan intensas, producto del contacto con algo desconocido, parecen abrir la mente de aquellos que las protagonizan y les llevan a intentar repetir dicha experiencia. Aunque en Chile se reportan más de 50 avistamientos al mes, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que se ve. Este tipo de avistamientos está catalogado como encuentros cercanos del primer tipo. Observación de un ovni a menos de 150 metros. Alguien me decía por ahí, me decía, bueno, ¿y qué habrá dentro de esos aparatos? Yo decía, ¿por qué tiene que haber un dentro? Nunca te has puesto a pensar que a lo mejor el aparato en sí es un solo organismo y a lo mejor ni siquiera hay tipos adentro manejando, no puede ser un organismo en sí y todo. La era moderna de los ovnis nace en Estados Unidos el 24 de junio de 1947 con la experiencia de Kenneth Arnold que dio origen al término platillos voladores. Arnold tripulaba su avioneta cerca de las montañas de Cascada cuando vio una formación de nueve objetos muy brillantes que revoloteaban y navegaban emitiendo flashes azules y blancos desde su superficie. Después le comentó a un reportero que saltaban como un plato arrojado sobre el agua. Un telegrama llegó la noticia al mundo acuñándose así el término utilizado hasta el día de hoy para referirse a algunos avistamientos de ovnis. Culturalmente se la acuñó como platillos voladores en la década del 50. En la década del 50. Y estamos acostumbrados como generación de hijos de nuestros padres. Estamos acostumbrados a decirle a veces platillos voladores porque en realidad ya ni siquiera tienen forma de platillos. Los últimos modelos por decirlo así ya ni siquiera son platillos pero son luces. Son luces que quieren forma. Claro, que cambian de forma. Que generan polimorfismo. ¿Te fijás este cambio de adoptar una forma a otra en cuestión de fracciones de segundos? A partir de 1947 se produce una avalancha de testimonios sobre avistamientos en todo el mundo. En Chile se empezó a ver platillos voladores a la semana siguiente de la historia de Arnold e incluso circuló una versión que decía que un ingeniero inglés radicado en Valparaíso los había inventado como arma secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Si vemos una luz a la distancia está bien que digamos que es ovni. Objeto volador que no identificamos como tal. ¿Te fijás? Da lo mismo si una luciérnaga y nosotros decimos ovni. ¿Te fijás? Después nos vamos a contratar que era o no era. Pero eso la reflexión viene en el momento o posterior. En otras noticias la Fuerza Aérea de Chile anunció que está analizando la imagen de un supuesto ovni difundido por 24 horas y que la próxima semana dará una versión sobre esta toma. Buenas noches. Ampliando las informaciones difundidas por 24 horas en relación al supuesto avistamiento de un ovni en la novena región experto del observatorio Torodo explica que el fenómeno se produce por un reflejo de luz en la ventana del automóvil. Un nuevo avistamiento de un extraño objeto se produjo este fin de semana en los cielos de nuestro país. Esta vez en Talcahuano un joven estudiante captó lo que podría ser un ovni. El fenómeno también fue visto en la novena región. Esta fue la primera visión que tuvo Marcelo Embry 17 años un joven estudiante de enseñanza media de un liceo de Talcahuano el pasado viernes cuando se levantaba para ir a clases cerca de las 6.30 de la mañana. De improviso a través de su ventana observó este singular objeto cogió una cámara de aficionado e intentó hacer foco a esta luz que permanecía fija en el horizonte al amanecer. En nuestro país hay muy a menudo noticias en la prensa respecto a avistamientos y por parte de personas comunes y corrientes aparentemente sinceras y de buena fe. Los astrónomos del Cerro Tololo creen sin embargo que en muchos casos se trata simplemente de planetas particularmente brillantes en la noche como Júpiter o Venus. Veamos qué pasa cuando se intenta enfocar una estrella. Venus, viejo, nos está engañando. Es fue espectacular. Fue espectacular. Venus, es que esto lo vamos a tener para hacer análisis. Cualquiera podría confundirse pensar que esto es un ovni pero es un planeta. Hay una luz abajo que pulsa, viejo. Claro, abajo tiene un satélite. Un satélite, ¿no? Un satélite. Tanto en Chile como en el extranjero cerca del 95% de los avistamientos suele ser identificado como un error en la observación de planetas de nuestro sistema solar o satélites y fenómenos atmosféricos. Bueno, esta noche vamos a tener el honor de poder predecir y presentarles a ustedes lo que mucha gente calificaría como un objeto volador no identificado y que en realidad Ustedes lo tienen identificado. Que nosotros lo tenemos muy identificado vamos a ver básicamente una franja de luz un reflejo de luz a consecuencia de estas antenas de comunicación de estos satélites que en su trayecto alrededor de su órbita reflejan luz del sol y nosotros lo vemos como un destello luminoso. ¿Cuánto dura? Más o menos. Aproximadamente unos 5 segundos o algo así. Allá se va moviendo una cosita chica. Allá se va moviendo ese satélite. ¿Está bien? Ahí ahora está más brillo. Debido a la oscuridad la cámara de televisión no logró captar el brillo del satélite que sin embargo nosotros pudimos apreciar perfectamente a simple vista. Diariamente numerosos satélites de comunicaciones o de defensa orbitan la Tierra. Sus rutas y sus horarios son conocidos por los científicos. Los satélites de comunicaciones del tipo Iridium tienen unas antenas que al pasar de noche sobre el norte de nuestro país reflejan durante 5 segundos la luz del sol. Una luz como la que vimos aquella noche en el observatorio que deja una huella en forma de disco podría ser fácilmente confundida con un ovni pero no lo es. Gracias a los potentes telescopios de los observatorios los astrónomos escudriñan a diario la galaxia encontrándose con fenómenos como meteoritos y cometas que un observador desprevenido podría fácilmente confundir con otra cosa. Muchas personas asistían a juegos de fútbol de secundaria y habían llevado sus cámaras de vidrio. Es re fácil trucar imágenes de ovnis también te fijas. Hay hasta lentillas especiales que se adaptan a las cámaras fotográficas que pueden generar alguna distorsión pero eso de repente la gente como que ya o sea la gente no es tonta te fijas la gente se da cuenta cuando un compadre aparece un charlatán y le trata de meter la mula vulgarmente diciéndolo para que la gente no sé como metiéndole el dedo en la boca ¿no es cierto? La bombada. Claro, vendiendo la bombada. Oye, este es una ovni ¿cachai? Pero la gente ya está adiestrada ya ha visto bastante ya y ya es bueno que se empiecen a decir las cosas como son. informes de avistamientos hay muchos incluso documentados con fotografías o videos al respecto pero ¿cómo distinguir entre lo que es auténtico y lo que ha sido premeditadamente falso? Bueno, hay un hombre aquí en el Bronx que ha dedicado parte de su tiempo a demostrar lo fácil que es presentar una evidencia fotográfica o en video sobre un presunto avistamiento que nunca existió. Ampliando la investigación sobre la manera de capturar un ovni en imágenes viajamos hasta Nueva York en los Estados Unidos. En este país se registra el mayor número de avistamientos del mundo. Los ovnis según algunos testimonios fotográficos incluso se habrían paseado sobre los rascacielos. Acompañados por el investigador chileno Antonio Uneus quien lleva más de dos décadas radicado en Nueva York llegamos hasta el Bronx para conocer al español Manuel Fernández. Fernández es un ufólogo muy especial un hombre que se dedica a desenmascarar los fraudes que otros intentan presentar como si fuesen registros reales de avistamientos de ovnis o contactos con extraterrestres. Estos son fraudes también famosos pero antiguos. Esta foto es interesante tomada en Chile pero no que nos que sapamos no es fraude tomada de un avión. Por ejemplo aquí hay algo que llama la atención ¿qué es esto? Bueno esto en realidad es una cantimplora obviamente parece un ovni tiene toda la cara de un ovni pero esto es una cantimplora metálica ¿por qué parece un ovni? Simplemente porque me tomé el trabajo de hacer uno ¿para qué? Para un poco verificar hasta qué punto la investigación era seria dentro del fenómeno ovni. ¿Y qué hiciste entonces? Lo único que hice fue fui a New Jersey lo tiré en el aire y tomé varias fotografías. Ya ¿Tirado al aire? Exactamente tirado al aire alguien tomó otras fotografías porque estábamos a una distancia y pues salieron varias salieron tres no me tomé mucho el trabajo pero una de ellas fue bastante llamativa. ¿Pero qué se veía en la fotografía? Perdón ¿Se puede ver acá? ¿El resultado es lo que vamos a ver aquí? Pueden ver básicamente la fotografía. ¿Qué es esto? Esto es un objeto modador sobre la isla de Manhattan. Eso es lo que salió en muchas revistas del mundo. Y en este documental exhibido hace pocos meses por un canal de cable internacional se agregó un relato según el cual hubo varios testigos de este falso incidente. En 1991 los testigos gritaban mientras un fotógrafo captaba esta foto en Manhattan cuando un disco emergió del río y se alejó volando. Dejé un poquito la fotografía para adentrarme en otros temas que son el video no tenía práctica como cualquiera pues tenía una cámara de video en ese momento y decidí hacer una toma de nuevo para ver hasta qué calidad qué tipo de calidad era la investigación que se hacía en México en este caso en el caso del señor Jaime Maussan. Creé un globo le puse el peso suficiente como para que el globo se elevase lo menos posible si no le ponemos peso sube directamente hacia arriba en ese caso el peso mantenía al omni o al globo girando en una posición horizontal al lanzarlo el efecto fue realmente curioso se ve un objeto metálico el sol le está dando y no hay ningún cable que lo soporte o sea estaba corriendo todo el globo lo curioso de este video fue que por sorpresa en Sábado Gigante surgió un acontecimiento Jaime Maussan fue invitado y este señor es importante decirlo tiene una colección de miles de videos no de unos cuantos cientos de miles de videos Maussan de hecho está describiendo un globo pero él piensa que es un omni y dice este objeto está como flotando en el aire y no tiene ningún sistema de propulsión visible claro porque es un globo empecé a los 16 años a interesarme por el tema hasta que llegué a lo que podíamos decir era el tema principal en la ufología que era el tema Billy Mayer Antonio está bastante familiarizado con el caso este caso pues como ustedes tendrán alguna información es muy pictoresco hay muchas fotografías close-ups extraterrestres historias increíbles y pues mi primer acercamiento al tema ovni fue el creerme que todo lo que este señor estaba diciendo era cierto Billy Mayer es un granjero suizo que a mediados de los años 70 se hizo famoso porque aseguraba haber logrado contacto con extraterrestres produjo más de 600 fotografías con 5 tipos de platillos voladores y videos que según sus detractores entre los que se cuenta Fernández resultaron ser fraudes sin embargo fueron estas fotografías y videos los que le dieron dinero y fama pasando de ser un personaje anónimo a mundialmente conocido aquí vemos algunos de sus videos bueno este es uno de los famosos ovnis del señor Billy Mayer yo lo que traté de hacer es coger un modelo que vamos a ver después y hacer básicamente lo mismo lo colgué de varios cables y lo puse no se ven los cables ahí depende de cómo la fotografía se tome los cables van a surgir una cosa que descubrí es que para aquellos que estén interesados en el fraude es que el mejor día para tomar una fotografía ovni con cables es un día nublado curiosamente en Suiza hay bastantes días nublados Billy Mayer incluso llegó a presentar imágenes de una presunta extraterrestre delgada y rubia que él llamaba Asket extraterrestres obviamente salen completamente desenfocados lo que es una cosa que no tiene ningún sentido porque es una lástima porque se ven bien bonitas se ven bonitas desafortunadamente no se ve nada claro que simplemente en esta fotografía solamente se ven dos caras el señor Billy Mayer no deja ver el fondo esto denotaría si hubiese un fondo es que la foto ha sido desenfocada obviamente tal como ocurrió con el satélite que vimos desde el cerro Tololo en el norte de Chile Manuel Fernández nos desafía ahora en Nueva York a subir al techo de su edificio para ver el paso de un ovni los cables siempre reflejan un poquito nosotros nos quedamos aquí yo me quiso sobre el avistamiento del siglo desde donde hacemos el avistamiento desde aquí aquí lo más pegado a la pared lo más pegado a la pared se mueve como el de Billy Mayer hermano 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 un avión claro con el avión con el avión un ovni un ovni un ovni si quieren hacer una toma desde la ventana ya por el otro lado ya la última ventana ya vamos al tiro está casi el medio un ovni incluso se ven los hombres y por el tiempo aún conociendo la cantidad de fraudes que existen en el tema o tal vez para evitarlos estos investigadores conservan la esperanza de obtener registros de primera mano de un avistamiento yo no creo en esos ufólogos que se quedan en la casa leyendo libros que son de biblioteca o sea tenés que ser equilibrados está bien que tú lees el libro todo lo que tú quieras pero tenés que ir acá a verlo nosotros tenemos salida dos veces al mes o tres veces al mes pero hay otra gente que no que más de biblioteca entonces a ellos también le exigimos una salida al mes aunque no vean nada pero se le exigimos porque ellos también tienen que valorar ese hecho de ir y esperar el fenómeno el valor de las vigilias en terreno ha sido clave en Iquique otra zona caliente en materia de avistamientos en esta ciudad los corresponsales del proyecto RADAR desarrollan un trabajo permanente esto como te digo a mí me ha marcado mucho sobre todo a mi familia que me ha ayudado mis hijos me ayudan en esto también son muy comprensibles en lo que estoy haciendo Enrique también y yo creo que esto más que nada forma un equipo muy bonito muy serio en cuanto a la misma investigación que se está llevando estamos en el sector de Pampa Perdí conocido al interior de Iquique a unos 10 perdón a unos 15 a 20 minutos en vehículo y estamos un día más de vigilia junto con Mario Pizarro que está en la cámara ahí que le ha enriquecido un grupo de amigos que están acá participando para hacer un encuentro acá ojalá que tengamos algún encuentro de algún tipo vamos a ver qué pasa así que con harto frío en el pleno desierto alguna camanchaca por acá cercana pero bien muy bien acá todos con harta fuerza para que tengamos algún encuentro El año pasado el 14 de septiembre de 1997 aproximadamente a las 5 un cuarto de la mañana se manifestó realmente algo increíble alrededor de un prototipo de 15 a 17 bolas de fuego llamémoslo así que surcaron este cielo y nos encontramos con una sorpresa realmente increíble en que esto hicimos interacción con ellos y en un momento dado caen en picadas hacia el lugar donde estábamos nosotros un grupo de personas veníamos viajando hacia Iquique y tuvimos una interacción con ellos y fíjate que se iluminó todo esto todo esto increíblemente y realmente nos marcó desde esa fecha hasta hoy en día bien 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 sigue sigue no solo en Iquique el proyecto radar tuvo resultados exitosos los cazadores de ovnis han recopilado videos de avistamientos captados en distintas ciudades en el cajón del maipo y a pesar del frío la espera continúa apúrate mami apúrate son tres o cuatro lucecitas chicas hubo un apagón porque nosotros estábamos jugando en el Nintendo y de repente se cortó la luz esta es una selección de los videos de avistamientos recopilados por el proyecto radar a lo largo de Chile una luz de auto son tres luces yo veo una sola te digo que esa weá mira yo te digo que es un hombre los ufólogos del proyecto radar no se conforman con la evidencia de los videos recogidos en terreno los llevan a expertos en computación como Luis Sánchez Perri para determinar su validez los análisis por lo generalmente de videos se hacen mucho o muy intensos cuando son de origen bastante desconocido ya de repente cuando te dicen oye yo hice una filmación estuvimos viendo la filmación en familia y de repente vimos un objeto basal eso ya es extraño entonces ahí ya hay que someterlo a un análisis bastante más exhaustivo por ejemplo una de las cosas que hacemos es escanear la imagen con un escaneo que ustedes venen con distintas tonalidades para ver qué comportamiento tiene el objeto al someterlo a distintas tonalidades de colores después hacemos digitalizamos la imagen esta es una en blanco y negro la podemos invertir también que esto nos sirve para hacer un realce de alguna de los costornos de los costornos el video por un lado es importante pero también importante tanto el testimonio como el testigo que hizo la filmación entonces juntando testimonios con el video podemos concluir digamos de que realmente filmaron algo anormal este video se grabó en Pampa Perdí en una locación que queda próxima a Iquique trata de hacerle contacto dale señales dale señales bien bien sigue yo diría que es una filmación omni genuina porque estamos en presencia de buenos testigos con gente que prepara y tenemos la filmación una vez que se han descartado aquellos fenómenos naturales como planetas y meteoritos o aparatos como aviones y satélites queda en los investigadores la esperanza de ver un ovni los videos que estamos viendo corresponden a aquellos avistamientos que fueron catalogados como auténticos o efectivos después de pasar exhaustivos análisis ¿Qué validez puede tener una imagen en video o una fotografía como evidencia de avistamiento? esta es una de las preguntas que hicimos a Robert Nathan uno de los principales expertos del mundo en el procesamiento de imágenes Robert Nathan realizó esta labor por décadas en la NASA analizando las imágenes que llegaban como resultado de las misiones enviadas a la Luna conversamos con Robert Nathan en su calidad de experto en la evaluación de imágenes con el paso con el paso de los años 20 o 30 años yo estaba trabajando con cualquier imagen de ovni que pudiera conseguir y empecé muy entusiasmado y llegué a estar muy decepcionado cada vez sin excepción se puede ver que alguien ha jugado con la imagen sobre imponiendo una imagen sobre otra o intencionalmente han desenfocado la imagen o han creado modelos han hecho todo tipo de cosas absurdas porque hay mucho dinero involucrado en esto si ellos pudieran probar de una manera científica que esto es real los periódicos les darían un millón de dólares por lo tanto hay mucha atención sobre esto las que son buenas son falsas aquellas que reciben poca atención son de espectadores inocentes que ven una luz extraña y no saben qué es y piden que alguien la interprete los avistamientos más interesantes son los avistamientos cercanos a plena luz de día en que gente que no está relacionada con el fotógrafo ha visto el mismo objeto en otra ubicación de ese modo podemos triangular la información y calcular la distancia y la velocidad del objeto eso es muy difícil de encontrar y yo aún no he encontrado un buen ejemplo de esto si una persona entra y dice que tiene tres o cuatro avistamientos de un ovni tú sabes que algo está mal una persona ve un ovni solo una vez en su vida y de pronto que alguien entre con 30 o 40 fotos como los casos de Ghost Breeze o Wolters tú sabes que algo está mal amanece en el cajón del Maipo Cristian Muscaglia Michel Cordán y Eric Bellido completaron ya 11 horas de vigilia aunque durmieron un rato la noche fue agitada a las 6 de la mañana cuando me levanté yo vimos dos puntos blancos y una griga un poquito más ancha hacia el final que está allá y de pronto uno de esos fue para allá y lo que se fue allá hasta la nieve y ahí quedó y ahí me confundí con las líneas y después cuando estaba mirando yo te dije fíjate que hay una figura negra porque ese se llama cuestión blanca en la penumbra durante la madrugada hubo un avistamiento la imagen resultó imposible de captar por las cámaras debido a las malas condiciones de luz pero el productor de nuestro equipo Pablo Sierra Alta puede dar fe de la veracidad del incidente yo pasé franco y un grupo de luces en el cerro eso fue lo que vi estaba medio dormido pero vi luces en el cerro y vi que una luz cuando empezó empezaron a gritar Michel empezó a gritar salió salió y hizo un zig zag no sé si hizo de la forma muy rápida pero hizo un zig zag y después se lo perdió y después a lo mejor apareció de nuevo ¿pero viste cuando se salió? hizo como un titilero para allá eso es lo que puedo decir ¿pero qué viste? ¿Ovni? ¿era Ovni lo que viste? un objeto no identificado ¿cuál es un objeto? un objeto no identificado sucedió a último minuto a último minuto eso de las seis sucedió y sucedió y eso son las vigilias en todo caso yo tengo plena confianza en lo que mis compañeros relatan o sea si ellos dicen que vieron algo más allá de lo que yo no pude percibir ¿me tuviste? ¿segúntale difusa? vi una cuestión extraña no está el agua difusa pero yo no está este fenómeno tan efímero e intangible es el que hace que para todos los integrantes del proyecto radar valga la pena realizar estas vigilias también es lo que mantiene vivos sus espíritus de cazadores de algo que aparentemente es imposible cazar las vigilias continuarán tanto en Santiago como en el resto de las zonas calientes del país como usted ve una búsqueda abre caminos a otras investigaciones a nuevas interrogantes la curiosidad permanece ¿estamos solos en el universo? ¿o hay vida inteligente por allá? nuestra búsqueda recién comienza la búsqueda 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 ¿Cómo te aceleró?